¡Gracias por ver el video! 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 Con más Enrique Ureña, ustedes entran adentro, se prueban este vino, se abren una botellita, dos, tres personas, mejor tres personas, va, porque en dos van a salir muy alegres. Tres personas con mil quinientos pesos, ustedes se prueben un vino que viene de la Riviera del Duero y es un vino de verdad muy bueno. Vamos a probarlo. Gracias Rosa que está aquí hoy, la profesora que volvió otra vez y empezamos con las preguntas. Aquí es que tiene pregunta, aquí es que me hace pregunta, ¿está alguno de ustedes que tiene pregunta? No, no tienen pregunta, está bien, no importa. Si no tienen pregunta, yo voy a ver qué está haciendo María aquí. Ok. Écola aquí. Mire, lo que hice al momento de sellar, lo que hice fue cambiarlo para otro sartén, porque eso lo voy a llevar al horno por unos, vamos a decir, diez minutos. En el mismo sartén que sellé, lo que voy a hacer es desglasar con el vino, ok. Ok, en ese caso, y voy a esperar unos 45 minutos. Miquemis, no es que lo estamos botando el vino, quemándolo así. Mire, hay muchas formas de hacer lo que son las reducciones de los vinos tintos o cualquier tipo de reducción. En este caso me estoy viendo más por la zona de Francia, donde se utiliza con los vegetales, ok. Y voy a hacer después, voy a diluir un poquito de fécula, en este caso fécula de maíz, con un poquito de agua Santa Ana, para esperar. Respira, 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 tranquila. Es que cuando yo lo tengo al lado, él me pone nerviosa, entonces me acelera y el corazón se me acelera. Me lo dijo también la rubia. La rubia, doña Rosa, ok. Entonces ya le expliqué, hice el desglas y lo que voy a hacer es después incorporar, ya pueden ver aquí lo que hice ahorita con el caldo de pollo y los vegetales. Entonces voy a incorporar a lo que es mi vino y le voy a poner después un poquito de fécula de maíz diluida. Les recuerdo que es muy importante diluirla porque si usted lo tira al caliente, cuando hace contacto con el caliente, cualquier harina o cualquier para espesar un poquito lo que le hace grumo y queda, o sea, en paladar, no se siente muy bien. Y de último voy a echar entonces el cacao. Bien, pero yo creo que si usted no lo hace rápido, mira cómo se está yendo. No, 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 tengo que esperar por lo menos 45, comienza a contar, comienza a contar 45. Mira, ese vapor que se ve en cámara, es la parte alcohólica que se va, ahí se va a quedar prácticamente. Como Robin Hood se va. Sí, no, no, como Robin Hood. Robin Hood corre, cuando roba se va. Después ahorita vamos a seguir con el proceso de elaboración de las recetas, ok. Ay, señores, qué cosa, señores. Díganme. ¿Quién es que hace la pregunta? Entonces hágamela. ¿Cuáles son los orígenes del cacao? ¿Cuáles son, Leo? Orígenes del cacao. Los orígenes del cacao. Cacao nació, todo el mundo, aclaramos, todo el mundo piensa que el cacao nació en México, ¿verdad? Todo el mundo piensa que en México. No me mire así, doña. Todo el mundo piensa que en México y yo le digo que no es verdad. Encontré que el cacao, la mata del cacao, se originó en la Alta Amazonia, donde nace el río Amazonas, de la Amazonas, donde ahí nace. Entonces, en ese bosque que es muy húmedo, nació por primera vez el cacao. Ahora, el cacao no podía llegar en México así. Esto estamos hablando primitivo, de verdad, cuando lo cavernícola existía eso. Y seguro que un hombre, Ereptus, uno de los hombres más antiguos, se puso alguna semilla, no en el bolsillo, porque no sé si tenían bolsillo en ese entonces, pero lo cruzó los Andes y se fue a Mesoamérica. Entonces, ahí claramente empezaron a sembrarlo y en México era maravilloso. Piense que es donde está Veracruz ahora, que empezó a hacer esta mata rigollosa y empezó a darlo. ¿Qué le digo? Hace 3.500 años, quiere decir 1.500 años antes de Cristo, empezaron a cultivarlo de manera seriosa, de manera seria para recibir el fruto que le daba esta mata. Pero el cacao no nació en México, nació de verdad en la parte más baja de América Latina. Ah, ya que, ah, 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 ya tenemos que hacer el concursito, ya tenemos que hacer cuánto cuarto le damos. Es un concurso así, cuánto cuarto le damos. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí es que le toca, aquí es que le toca, por favor, micrófono en la mano, se acerca directamente aquí. Yo quiero ver aquí en la cara, muy de cerca, aquí mismo, donde yo estoy. Quiero ver a... Tara, tata, tata. Cereling. 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 Tenemos suerte, tenemos suerte, tenemos suerte. El micrófono tú no lo tienes, ¿verdad? Tú piensas de tener una voz tan cantante, tan campante que todo el mundo te escucha. Venga, venga, venga. Venga. ¿Y dónde está la información? Al micrófono tú, no toque el micrófono. Al micrófono tú le dices stop sin mirarlo ahí, tú le dices stop y te va a salir bueno. Dilo. Stop. 800 pesos. Y entonces, ¿dónde está? Oh, espérate. Eso es lo que dice ahí. Vamos a ver si ahora tú adivinas. Según Wikipedia, ¿sabe lo que es Wikipedia? Es fácil. Según Wikipedia, el productor de leche más grande del mundo, el productor de leche más grande del mundo es China, India o Estados Unidos. Él lo sabe. China, India o Estados Unidos. Es fácil, ¿eh? Creo que Estados Unidos. Estados Unidos, dice ella. Estados Unidos produce por año 80.264 toneladas de América. China produce solo 32.180. ¿Sabe por qué? Porque en China no se toma leche. En China no le gusta el chino, no le gusta la leche, doctora. ¿Es verdad o no? No le gusta la leche. Y en India se produce 91.940 toneladas de América. ¿Y sabe por qué? Ahí no se come carne de vaca. Solo le sacan la leche. Ahí hemos perdido. Por algo vendemos más. Gracias. 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 Por algo vendemos más. Y el guayo le contestó. Qué suave eres. Continuará. Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano. Nosotros en Lazzarina estamos orgullosos de usar leche fresca 100% dominicana. Desde el año 2002 producimos los mejores quesos mozzarella, corazón de leche, cereza, trenza, burrata, ricota, además del nuevo yogur dietético y probiótico. Lazzarina está presente en los supermercados y los mejores restaurantes a nivel nacional. Todos nuestros productos son hechos con técnicas artesanales y con tradición italiana 100% naturales y sin conservantes. Comprando, busque el azul y encontrarás Lazzarina, la reina de la cocina. Para preparar una gran cena se necesita de un gran chef, Shiro Kassola. Para saber acerca de la historia y propiedades de los ingredientes necesitas de un gastrónomo, Máximo Borghetti. Maridar un vino con un plato necesita de un sommelier, Tomás Artori. Para ver a los tres juntos necesitas de un televisor. Desde el domingo 6 de mayo a las 10 y media de la noche, por Teleantillas. Shiro Cocina Cacao, 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 que bueno olor que sale de esta reducción de vino con cacao. Si uno lo cuenta no lo cree. Voy a agregar un poquito todavía más, pero ese es el resultado que estamos haciendo. Entonces ya podemos ver aquí la preparación de nuestro bocado. En este caso, porque bocaditos son chiquitos, diminutivos, estos son bocaos. Un poquito más grande que tiene que comerlo en dos partes. Tú piensas María que estos muchachos que están aquí, que ya tienen una hora y media aquí adentro y cantaron muy bien cacao. Cuando dice, por favor la cámara, cacao, cacao, cacao. ¿Le entra directamente en vivo? Generalmente, ¿te acuerdas que anoche, dónde estuvimos anoche? Ah, a ver el Bocelli, lindísima película. La música del silencio. La música del silencio. Muy linda, muy linda película. Y donde él dice que los cantantes no pueden comer al momento que tienen que cantar. Claro, si no, le sale un eructo. Pero de verdad, de verdad, les recomiendo la película. Es muy bonita. La película, a Fine Arts, en Nuevo Centro, si quieren ir a verla, no se pierden nada. Es bonita, bonita, bonita. Con decirle que yo lloré en todo, tantas emociones que durante la hora y media era llorando. O sea, que si no, ella empieza a llorar. A llorar también. Dímela. ¿Cuánto tiempo tarda la mata de cacao en dar frutos? Dos años, dos años y medio, tres años, de cuando tú lo siembra, claramente, porque tiene que subir. Y después, en dos años y medio o tres, empieza a darte los frutos. Pero lo máximo de la producción que da es a los siete años. De ahí, hasta que no se muera la mata, que va a los 100, 150, siempre te va a dar los frutos. A menos que no pase, como malaguradamente pasó en la República Dominicana, que llega una plaga y mata muchísima, y mata, muchísima mata. Mata, muchísima mata. Dime otra pregunta. Dime la otra pregunta, dímela. ¿El chocolate te provoca caries? A mí no, a mí no, no, en el sentido, creo que a todos. Doctora, contéstale el por qué el chocolate. ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Provoca caries o no? Mira, realmente el chocolate no es que produce las caries. Todo lo contrario, se cree que puede proteger, puede protegernos contra las caries. Realmente las caries se producen por una bacteria que se llama cetococos mutants, y esto es lo que hace que la superficie del diente se debilite y por ende se perfore el diente, y eso entonces se produce en las caries. Mi recomendación es que sea el cacao, el chocolate, o cualquier otro dulce, o cualquier otro alimento que ustedes consuman, siempre tengan las medidas de higiene del lugar, que son los que realmente van a producir las bacterias en la boca y por ende las caries. Sí, pero, pero, ok, una, existe tanto el chocolate como el que es amargo y existe el chocolate dulce, o sea, el amargo tanto como el dulce puede provocar caries. Pero, espera ese momento, yo creo que los mayas, la aceca y todo lo que consumieron el cacao antes, consumían el cacao como era natural. Ahora nosotros lo mezclamos con el azúcar, con la mantequilla de cacao, con toda la grasa. Generalmente no se consume natural, ya no es nuestra cultura. Exactamente, que yo me recuerdo esto, esto era mi abuela lo hacía natural. Este no puede hacer, ese no puede hacer, ese no puede hacer, no es el blanco. Yo creo que este no puede hacer. Que de la línea del supermercado nacional, que ellos venden estos productos naturales, y el sabor que tiene me transporta como el tiempo de mi abuela. Es la mezcla, la mezcla de los alimentos, que generalmente está mezclado con azúcares, pues es que puede entonces ya producir las caries, pero realmente el chocolate no. Bien, entonces, otra pregunta, ¿quién que la tiene? Dímela, dímela. El chocolate genera adicción. Mira, esa pregunta es fácil y es difícil de contestar. Hay alguien que me dice siempre que él se lo come, supuestamente por falta de amor. Ok. Pero para mí es por una adicción. El chocolate produce adicción con gente como yo, que tiene falta de amor, de cariño. Esa risa es inútil, irónica, inútil. Pero yo tengo, por ejemplo, de verdad, el chocolate, ¿es verdad o no, doctora, que es solo la gente que tiene falta de cariño? Mira, realmente no existen evidencias científicas de que diga que el chocolate produce adicción. Ahora bien, todos sabemos que lo que genera, el placer que genera el consumir chocolate, pues nos gusta tanto que a nivel cerebral nos provoca una sensación de placer. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que no va a producir esa sensación de placer, pues vamos a querer seguirlo consumiendo. Entonces, es a nivel psicológico que como nos encanta el sabor del chocolate, pues nos da esa sensación de que queremos más. Ahora bien, no existen evidencias científicas de que así lo sea. Bien, yo quiero hacer la misma pregunta a Riquelis, el vino. Yo creo que como dice la doctora, es una sensación que te produce placer y te remonta a otro tiempo. Pero mayormente, cuando uno ya ha visitado diferentes países productores de vino, cuando usted prueba, digamos, un Malbec, pues prácticamente usted se remonta y se va como si usted estuviera en la zona de Mendoza, visitando un viñedo de Catena, por lo menos, cuando usted pasó un momento agradable, con ciertas personalidades y que usted disfrutó de ciertos vinos. Pues así mayormente es el placer que te dan los vinos. Es verdad. La visión es una visión, una visión liviana, una visión buena. Una de las visiones que yo quiero, espérense a hacer pregunta ahora porque voy a tocar una cosa, que si me acompañan, yo la hago de ella. Aquí tengo un queso. ¿Lo ven? Mucha gente puede pensar que esto es un manchego. Yo le diré que está cerca porque es queso de oveja, leche de oveja. Pero se hace en un sitio que tengo el honor de conocer bastante bien en Italia, que se llama Sardegna, donde yo pasaba la mayoría de mis vacaciones cuando podía. Y ahí se encuentra eso. ¿Por qué? Porque las ovejas de allá son ovejas particulares que comen un pasto particular. No comen el pasto que comen la vaca o otra. Estas son ovejas que van encima de loma. Tienen mucha roca. Es difícil encontrar comida. Entonces les sale una cosa así. Esta cosa así que ven aquí se llama queso. Pecorino sardo quiere decir de sardegna. Yo lo voy a abrir ahora. Si logro, ¿eh? Porque no crea que sea tan fácil abrirlo, ¿eh? ¿No es? Aparte de todo tiene un olor fortísimo, muy potente. Me estoy riendo porque santo lo tocó y se me acercó y me dijo, con el olor, más eso es queso. Sí, es queso. Entonces lo importante no es el olor, sino el sabor que vamos a degustar y que vamos a ver ahora. Miren bien, este es, este es el queso. Lo ve que no es ni compacto, tiene algunos hoyitos. Eso es hoyito. Y este queso tiene mínimo tres o cuatro meses, más el tiempo que pasó para llegar acá. ¿Qué me está haciendo? Me está dañando el queso. No, 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 le estoy dañando el queso. Usted no está dañando el queso. Me dañó el queso ahí. Usted me dañó el queso, me dañó. No, yo me comí el queso, que es diferente. Este queso, este queso, este queso llegó en República Dominicana gracias a un señor italiano y su esposa. El señor se llama Francesco y trajo este queso aquí para hacerlo probar a los dominicanos. Es muy distinto del queso manchego, muy distinto, porque es mucho más sabroso, no es salado. Porque el pecorino romano, que es famoso en todo el mundo, es muy salado, utiliza mucha sal. Pero en este se utiliza menos sal y se da más descanso para hacer de manera que tenga más sabor. ¿Qué te parece? Espera este momento, espera este momento. Es que yo quería hablar y la única forma de yo hablar es aplaudiendo. Quédese un momento. Tengo que decir otra cosa. Este queso tiene un hermano. Y el hermano es uno de los quesos más peligrosos del mundo, piensen bien. Porque en ese queso, que ustedes lo sepan, se puede insertar un gusano. Un gusanito, chiquito, chiquito, chiquito. Y se llama queso manzú. Espérense, que tengo que darle el nombre exacto. Manzú, no manzú, marzú. ¿Qué quiere decir queso que se fue a mal, que se dañó? Y se llena de gusanitos. ¿Qué comen? Envejecido, con el tiempo. Se fue envejeciendo. Sí, esos gusanitos se comen toda la masa dentro, mucho de la masa. Y lo que ellos sacan de su cel, de su gusanito, hace de manera que la pasta que está adentro se ponga más suave. Se ponga, mire, le puedo decir solo una cosa. Y se come, y se come el gusanito. Se puede comer. Esta gente que hace miles de kilómetros para ir allá a probar un queso que tiene los gusanos. Gastrónomo, ¿qué le parece si la semana que viene hacemos la mezcla de este queso con un queso crema Michel y hacemos una pasta fresca? Sale una cosa maravillosa. Ok, ya. Sale una cosa maravillosa. Espera, la semana que viene... Yo qué le digo, no le digo más nada. ¿Cuándo llegó el cacao a Europa? El cacao a Europa es una cosa rarísima. El cacao a Europa, piensen que Hernán Cortés, que llegó a México, antes que él, llegó Colón. Y Colón encontró que estaban los indígenas de allá que intercambiaban y pagaban cosas con la semilla de cacao. El cacao era tan importante, tan divino, que la gente lo usaba como monedas. Cuatro o cinco años después, Hernán Cortés lo llevó en el 1522-24, lo llevó a Europa. Pero allá nadie lo quería. ¿Por qué? Porque la fórmula que los mayas y que los indígenas de allá le dieron, piensen, doctora, era tan mala la fórmula que solo ellos lo podían comer. En Europa no, era malísimo. Hasta que no llegó el azúcar. Cuando llegó el azúcar, que podían ponerlo, porque lo ponían con miel, canela y otra especia, pero no era la misma cosa. Cuando llegó el azúcar, que entonces el chocolate empezó a tener la fama del chocolate, le dio la vuelta a Europa intera y allá todavía están buscando el chocolate. Piensen que maravilla. Yo quería preguntar a buscar algún hombre, doctora, por favor, un hombre altisonante, una princesa. Vamos a ver, a ver quién le toca. El principio es una princesa, que me hace ver ahora cuál es usted. Walbert. Oh, el principio. Viene Walbert. Viene acá Walbert. Y él sí va a ganar su crédito. Para de ahí, no lo mire, dime solo. Stop. 800. Ah, le gustan los 800 hoy. Bien. Esto lo saqué de Wikipedia. Entonces, no tiene que ser muy difícil. Tú sabes lo que es el pavo. Bien. La vida de un pavo doméstico puede durar de 3 a 5 años, de 10 o 15 años, o 18 hasta 22 años. De 10 a 15. De 10 a 15 dice, la vida útil promedio de un pavo domesticado es de uno de 10 a 15 años. A menos que no se haga la acción de gracia, entonces hay duda poco. Adivinaste. Bravo. Por algo vendemos más. Eva es el aceite de coco extra virgen prensado en frío, la novedad saludable para tu alimentación. Eva está de venta en todos los supermercados del país. Eva es el aceite de coco extra virgen prensado en frío, sin químicos ni conservantes, utilizando solo cocos orgánicos. Los beneficios son fantásticos. Cuida tu corazón, combate la obesidad y es excelente para el desarrollo y crecimiento de tus hijos. Eva es el aceite de coco prensado en frío. Está de venta en todos los supermercados del país. Productos Eva, tu elección saludable. ¡Suscríbete al canal! Productos Eva es el aceite de coco extra virgen prensado en frío, sin química, sin química, sin química, sin química, sin química. Mediante un programa de educación alimentaria que nos va a garantizar prevenir enfermedades y aumentar nuestras expectativas de vida. Atendemos a personas para reducción de peso, para aumento de peso, nutrición para embarazadas, también personas con disilipidemia o colesterol alto y nutrición para deportistas. Asume un estilo de vida saludable. Asume un estilo de vida saludable. Te garantizo que vivirás más y mejor. Nosotros en Lazzarina estamos orgullosos de usar leche fresca 100% dominicana. Desde el año 2002 producimos los mejores quesos mozzarella, corazón de leche, cereza, trenza, burrata, ricota, además del nuevo yogur dietético y probiótico. Lazzarina está presente en los supermercados y los mejores restaurantes a nivel nacional. Todos nuestros productos son hechos con técnicas artesanales y con tradición italiana 100% naturales y sin conservantes. Comprando, busque el azul y encontrarás en Lazzarina, la reina de la cocina. Y el queso decía. Y que tú me gustas. Y la masa de la pizza le contestó. Tú también. ¿Y qué hacemos con la salsa? Continuará. Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche. 100% dominicano. Para preparar una gran cena se necesita de un gran chef. Chiro Cazola. Para saber acerca de la historia y propiedades de los ingredientes, necesitas de un gastrónomo, Massimo Borghetti. Maridar un vino con un plato necesita de un sommelier, Tomás Artori. Para ver a los tres juntos, necesitas de un televisor. Desde el domingo 6 de mayo a las 10 y media de la noche, por Teleantillas. Chiro Cocina. Chiro Cocina. ¡Gracias por ver el video! En la conferencia muy bonita, está una feria del saber Santa María, que es propia en la escuela de los muchachitos que están aquí hoy, que es, van a hacer la destrucción progresiva del planeta Terra, pero ellos van a destruir la Tierra. No, no. Ah, es la conferencia donde van a hablar de la destrucción progresiva del planeta Terra, y esto va a ser el 10 de... El 10 de presente mes, se llevará a cabo la feria del saber Santa María 2018, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Espérate, explícame Rosa, que yo que no soy del colegio, voy allá y ¿qué encuentro? Allá tú vas a encontrar una serie de... cada curso, cada grupo tiene una exposición, tiene un tema asignado. Acerca de la destrucción de la Tierra. Acerca del planeta Tierra, no de la destrucción, la destrucción fue una charla que se llevó a cabo el 19, ahora va a ser una exposición... Expositiva. Expositiva que van a tener todos los estudiantes. No vamos a tener algo de negativo donde vamos a pensar que vamos a destruir la Tierra, vamos a tener algo que pueda motivar. El planeta Tierra, exactamente, se llamará a cabo el jueves 10 de presente mes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El día 10 del presente mes, ustedes van, dime, repite por favor la dirección de esta escuela. Estamos ubicados en el reparto Rosa, número 2, en la Palma de Herrera. En la Palma de Herrera, ustedes se encuentran. Y está abierta a todo público. Y van a encontrar toda esa carita. Aquí, aparte la carita. Venga. Eccola ahí. Mire que lindo. Queda nuestra chuletita. Claro, mira, linda no es, pero si quiere, pensamos que sea linda. Está linda, déjame decir que está linda. Sí, está linda. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Una pregunta a la doctora. Doctora, el chocolate, o perdón, el cacao, ¿está relacionado con la obesidad? Mira, se tiene el mito de que el chocolate engorda. Realmente no es el chocolate. Caemos en lo mismo que estábamos explicando. No hay evidencias científicas de que el chocolate engorda, aunque tiene un gran contenido de grasas, de grasas saturadas. Pero, ¿qué pasa? Hay un chocolate, que es el chocolate amargo, que ayuda a todo lo que es el sistema cardiovascular. Entonces, el chocolate que se combina con otras cosas, con leche entera, con azúcar, ya entonces eso aumenta sus calorías y la persona puede engordar. Pero si lo consumen de una manera moderada, el chocolate no debe engordar. Y entonces, esas, perdón, esas diferentes variedades de chocolate que hay, con azúcar, sin azúcar, natural. Exacto. Ya esas son combinaciones que están preparadas para tener muchas más calorías, muchos más grados de azúcar. Y entonces ya ahí lo que engorda no es precisamente el chocolate, sino la mezcla con los azúcares. Claro, el cacao, los azúcares que tiene, los sabores. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién tiene preguntas? Es cierto que el chocolate es muy beneficioso para la salud. Es cierto. Sí, sí. Pero hablamos claro. ¿Estamos hablando del chocolate, del cacao o del chocolate? Estamos hablando del cacao, específicamente. Bien, entonces. Específicamente. Y ahí podríamos decir que el chocolate amargo, sobre todo eso, es el que más beneficios trae a la salud. Sobre todo al sistema cardiovascular, ya que el chocolate tiene una sustancia que se llama flavonoides. Estos flavonoides son antioxidantes. Al ser antioxidantes, pues van a ayudar a todo lo que es mejorar lo que es el sistema cardiovascular. Y además de esto, a todo lo que es el sistema cognitivo, o sea, la memoria, ayuda a la memoria. Y también ayuda a tener un mejor funcionamiento cerebral. Por lo tanto, el chocolate tiene grandes aportes a nuestra salud. Bien. Vamos a ver, vamos a ver ahora. ¿Esto es el tenyaki o es el famoso hongo? El chitaki. Este es el famoso chitaki, que se produce aquí, lo produce hongo desde el Caribe. Y es muy bueno porque llega en los supermercados en el mismo momento en que lo recogen. Es muy fresco. Este es el hongo que más bien hace a la salud. En manera absoluta. Para el corazón es estupendo. ¿Cómo se fue a la medicina? Es uno de los tres hongos, setas mejor, medicinales que existen en la naturaleza. ¿Tú no sabías, Rosa? Rosa, ¿tú no sabías? Ese es un chitaki. Chitaki. ¿Y sabe cómo se dice chitaki? Chitaki. 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 Exactamente. Chitaki. ¿Cómo lo dicen los chinos? Los chinos lo dicen así y nosotros lo podemos cambiar. Dímela otra pregunta. Dímela. Chitaki. ¿El chocolate produce migraña? No, la saca la migraña. ¿O no? No, realmente sí puede producir migraña ya que la migraña es multifactorial, o sea, tiene varias causas y el chocolate tiene una sustancia que puede producir migraña. Las personas jaquecosas o migrañosas generalmente se le dicen que no deben consumir chocolates o que disminuyan el consumo de este. Mire, mire. Aquí tenemos la producción final de la, está eligiendo cada cosa. Mira, esto es el montaje del plato. Lo que hice fue una capa abajo de la reducción y el montaje es que tú que quieras que haga. Entonces, en este caso lo que lo voy a acompañar es con unos tomatitos de colores concitados, igualmente unas cebollitas rojas y aparte de eso, la guarnición puede ser un puré de papa. El puré de papa va perfecto para esta preparación. Entonces, esta es nuestra cotillita. ¿Puedo yo poner una? Pero perdóname, lo hago yo, porque en realidad el verdadero artista es lo que hace la, el toque. ¿Se acuerda que le dije a lo de la película? Ahora sí, ahora sí que tenemos un plato. Como agua para chocolate, como agua para chocolate. Al final, ella lloró tanto y sufrió tanto que su receta la hizo seducción. Y en eso es lo que estamos buscando, seducirte con esta preparación. Puede prepararla para el Día de los Enamorados, para cualquier ocasión que usted quiera. El chocolate va apto para cualquier momento, ¿verdad? Si usted está tratando de decirme algo con ese mensaje que me está tirando así, a mí no me dice absolutamente nada. Doña Rosa, hágalo con su esposo y usted verá que dará resultado con él, ¿no? Me escucha muy bien, no lo haga, porque si es como yo. ¿Es el montaje de la preparación de la costillita? Oh, es costillita de ternera. Chuletitas de ternera. Chuletitas de ternera. En reducción de vino tinto y chocolate. Vino tinto y chocolate. Así, hacemos ver, no hay chocolate. ¡Cacao! Pero lo van a cantar ahorita. Cuando vamos a publicitar, ustedes me van a cantar otra vez este cacao, porque es muy bonito y es simpático también para ustedes. Tírame otra pregunta que yo la escucho. La gracia de chocolate, ¿produce el aumento del colesterol? El colesterol es una cosa fea. En especial cuando uno se pone después de los 40 como yo. Pero, ¿produce el colesterol? No, realmente, o sea, el cacao no produce colesterol, todo lo contrario. Lo que puede es ayudar a mejorar el colesterol bueno. Al tener el colesterol bueno, pues entonces disminuye el colesterol malo en la sangre. Pero estamos hablando del cacao. No específicamente del chocolate lleno de azúcares y lleno de otras mezclas. Eso es bueno que queden claros. Exacto. Es bueno que se sepa porque es importante que sea el cacao. Exacto. El burro de cacao, el chocolate y la crema, mantequilla de cacao que se da junto. Entonces, si ustedes van con esa grasa tremenda que están, es claro que le aumenta también el... Lo que yo creo que es que el colesterol, porque es bueno para el colesterol, mira que te estoy ayudando, es el vino tinto. Somos honestos. Dígame una cosa. No, sobre todo, algo que decía la doctora, que tiene flavonoides. Oh, exactamente. Y también tiene reverastrol, que son unos antioxidantes que ayudan a la degeneración de las células. Exacto. No estamos hablando del vino blanco. El vino blanco tiene menos, no tiene todo ese poder. Pero un vino como este, lleno de tanninos, lleno de flavonoides, es un vino que te ayuda a vivir en salud. Yo le quiero recordar de los campesinos de hace muchos años, de esos campesinos que tenían la nariz completamente roja, porque le decían borrachón, lo que tenía esa nariz roja, porque ahí paraba toda la sangre, parece que le iba en la punta de la nariz. Pero en realidad vivían 100 años. Yo tengo personalmente un abuelo que vivió 102 años, y cuando tenía 100, todavía iba buscando de recolectar en la viña la uva que estaba madura. Entonces, piensen bien que es distinto. Hoy en día, cualquier cosa comemos, pasamos el 80% del día sentado. Porque, aparte de eso, comían productos naturales. O sea, aquel tiempo se comía del conuco a la mesa. Del conuco a la mesa. Y eso te duraba, te hacía vivir 80, 90 años. María, ¿cuántos kilómetros tú hacías para ir al fuego? Mucho. Era hora y media caminando. Entiende. Hora y media caminando. ¿Quién de ustedes que hace una hora y media caminando? Nadie. Porque está el metro, está el bus, está el carro. El carro de papá. Pero ya ni siquiera el mundo estaba en aquel tiempo. Entonces, eso le va a crear, no a ustedes, claramente, aunque son jóvenes, pero esta falta de movimiento, de gimnástica normal que todo el mundo hacía un tiempo, ya no se hace más. Todo sirve para hacer de manera que por mala suerte el colesterol es amigo el colesterol, de la pigrizia, de estar ahí tranquilo. El sedentarismo. Del sedentarismo. Dame un nombre. Veamos si se levantan rápido. Vamos a ver a quién le corresponde. Mira, está una que está diciendo, se me toca a mí, que me toca a mí, que me toca a mí. Estos papillitos. Christopher. Christopher. El micrófono tiene una cara, Christopher, porque tengo una pregunta para ti, ¿qué es? Esta sí que es fácil. Esta sí que es fácil, tengo que cambiarla. ¿Qué le puede hacer? Ah, son solo tres? Tu eres alto, Christopher. Mira para allá. Dime stop cuando tú quieras. Stop. No, no, con el micrófono, ¿qué? Stop. 500 pesos, ¿viste? Ha, ha, ¿qué te digo? Stop. Tiene que caer al micrófono. ¿Cuál de estos tres tipos de sal es falso? Yo te, sabe que la sal, está muchísimo tipo de sal, tantos. Pero, ¿cuál de estos tres tipos es falso? ¿Cuál de estos tres tipos es falso? El himalayén, flor de sal o salicida. El flor de sal, dice, ¿por qué me dijiste flor de sal? Porque aquí dice, himalayén es la sal de tonos rosados que se presenta en grandes rocas en Himalaya. Flor de sal se origina en las salinas en los primeros momentos de la concentración de sal, siendo cristal, siendo cristales pinos que flotan en placas sobre la superficie del agua, que son los mejores de la sal, que tiene todo lo bueno de la sal. Salicida es un producto químico para combatir la humedad. Era la salicida. Salicida es un producto químico para combatir la humedad. Salicida es un producto químico para combatir la humedad. Y el pan caliente le contestó, yo lo sé, continuará. Michel, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano. Por algo vendemos más. Bisco Pan, Mulindor, Dante, tres marcas que definen la altísima calidad en la panificación. Nuestro enfoque, Pan Integral. Nuestra meta siempre ha sido brindar la mejor atención a la producción del pan a nivel industrial. Pan Integral con y sin azúcar, multicereal, pan de pasta, linaza, pan pita, grisini y pan de cena. Productos integrales con altos niveles de fibra. En tu supermercado favorito, elige Bisco Pan, Mulindor o Dante. Calidad y salud. Hola, soy Manuel Brito, representante de ventas de la compañía Hongo del Caribe, dedicada al cultivo de hongo comestible fresco. Como dominicano, soy un fiel creyente de las oportunidades que existen en nuestro país. Puede ser que usted no sepa que en República Dominicana se cultiva hongo comestible. En Hongo del Caribe producimos más de 50.000 libras mensuales, por lo que podemos suplir la necesidad a nivel nacional y exportar. De nuestra compañía dependen más de 30 familias. Cada vez que consume nuestro producto, apoya lo nuestro. Apoya Hongo del Caribe. Para preparar una gran cena se necesita de un gran chef, Shiro Kassola. Para saber acerca de la historia y propiedades de los ingredientes, necesitas de un gastrónomo, Massimo Borghetti. Maridar un vino con un plato necesita de un sommelier, Tomás Artori. Para ver a los tres juntos, necesitas de un televisor. Desde el domingo 6 de mayo a las 10 y media de la noche, por Teleantillas. Chiro Cocina Cacao, 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 amore viene qua, amore viene qua, me conquista con que, con la palabra? No, para nada, para nada. Cacao, 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 que buena cosa. Con ese plato. Que mire, están probando, ustedes están probando un queso pecorino sardo original, que viene para acá, pasando el Atlántico, el Pacífico, y llegando aquí, quizás, dando la vuelta al mundo, pero es un original. Este queso se hace en alguna loma de sardinia, donde están los pastores, los hombres que cuidan las ovejas, que están lejos de casa, 3, 4, 5 meses. Ustedes se dan cuenta de la fatiga que es, del trabajo que es para sacar, que lindo que es la cosa. ¿Sardinia o Sardinia? Sardinia, Sardinia. Ah, pero perdónenle, que los italianos. Mire, esto va perfecto también, tú le puedes poner una ralladurita arriba de este queso, y va, es ideal. Sí, puede ponerlo ahí. Con eso yo lo voy a conquistar. Puede ponerlo ahí. Estaba una pregunta todavía que teníamos que hacer acerca del hecho que nosotros, los muchachos jóvenes. ¿Cuál era la pregunta? El chocolate favorece la aparición de acné. Acné, acné a mí. Yo creo que ya pasé. Ya usted no, ya usted no. Ya pasé la idea, sí. Sí, mira, oye, ¿qué pasa con el chocolate? El chocolate no hay evidencias científicas de que produzca acné. Ahora bien, volvemos a lo mismo. No hay evidencias científicas del cacao, o sea, del componente de que produzca acné. Pero si hablamos del chocolate que ustedes consumen, que son adolescentes, que son las marcas dulces. O cosas dulces, entonces ya esa mezcla sí tiene un gran contenido de grasa y sí, entonces va a afectar su dieta y por ende su metabolismo y sí puede, pues, ayudarle a producir la aparición de acné. Pero generalmente en su edad se produce más por efectos hormonales, ¿ok? Pero también si ustedes inducen a la dieta con grandes cantidades de grasa, pues puede también, pues, tener más probabilidades de padecer acné. Y yo veo... Y yo veo... Mira, mira... Que lo voy a combinar con el vino que hace muy buena... Muy buena tenencia de cura, lo hace un par de programas, hablamos del vino y decimos también que en España se decía, ¿cuál era la frase? Cuidado con el queso, si te dan el queso el vino no está bueno o algo así. porque cuando se daba el queso en especial modo este tipo de queso que es muy similar al manchego la gente siente que el vino es mucho más sedoso mucho más velor es mucho más suave por eso es la maloláctica la maloláctica yo te permito pruébate eso ahora y dime si cambió algo dímese dime todo ese amor que tú sientes yo quería hacer una pregunta a la doctora una cosa que me está dando vuelta en la cabeza generalmente cuando no yo tengo cabeza cuando tuve una persona de una cierta edad que es obesa y que toda su vida tuvo un peso vamos a decir normal ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? la diferencia dentro de una jovencita de 20 años a una de 40 con el metabolismo para lo que es bajar de peso hay muchas diferencias tú sabes sobre todo si es mujer a nivel hormonal la edad influye y mucho a medida que la mujer va pasando por sus diferentes etapas hormonalmente sus necesidades y requerimientos van cambiando y por ende su metabolismo también entonces cuando ya una mujer está madura vamos a llamarle así pues entonces su metabolismo se enlentece y es propio de la hormona por eso es que se dice que en la menopausia las mujeres tienden a engordar y en ese tiempo es que debemos de asumir el estilo de vida saludable si no lo hemos hecho antes para entonces no llegar a la obesidad claro es muy importante es muy importante o sea que para mí para mí el peso que tengo el peso está normal claro volvemos un momento al vino volvemos un momento al vino porque me interesa dime dime ahora si te ayudó a sentir distinto usted sabe que mayormente cuando uno come el queso pues se siente la boca un poquito pastosa sí producto de la maloláctica de esa cremosidad de la leche pero ya cuando uno toma el vino este es un vino que tiene unos tarinos firmes y la acidez también un poquito fresca lo que hace que te limpia el paladar con esa acidez te recoge toda la patosidad que tiene la boca y lo que hace que te la suaviza y te hace un final agradable y paciente ahora este vino que nosotros ya hemos dicho ahorita que es 14 grados y medio puede ser que vaya hasta 15 y que se mueva para arriba es un vino que van a encontrar en Cava Alta Cava Alta Cava Alta cuesta 1500 pesos en Cava Alta claramente porque no sé yo no sé 1500 pesos maíz débil va bien va a aumentar un poco más ok tres personas pero tres personas pueden permitirse de pagar una botella como esta y hacer en manera de pasar un par de horas placenteras porque esta no es una cerveza no es que tú ya se acabó aquí tú tienes que probarlo sentir el olor hablar con el vino porque el vino es importante porque el vino es historia porque señores esa gente nació en el año 2000 en el año 2000 empezaron a hacer algo pero el viñedo tiene 140 años de 120 140 años ustedes se dan cuenta que de verdad cuánto es antiguo ese viñedo porque aparte de los viñedos cuando quieras limpiarte el paladar y tomarte otra botella pero si son en 8 una basta para 4 tomarte otro entonces que hace se limpia el paladar con agua santana saben una cosa muy importante que mucha gente no sabe el agua mineral esta agua mineral pasa bajo de tierra mínimo 100 años esta agua tiene mínimo 100 años porque la gente piensa que el agua es fresca el agua es fresca sale del manantial la maniantal yo me la tomo y es un agua surgida no es así esa agua pasa abajo de las lomas de la montaña pasa más de 100 años y en esa manera recoge los minerales los sales minerales recoge todo el bueno que tiene una agua y señor gastrónomo cuando usted termina de tomar el agua ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? por el medio ambiente ah el medio ambiente o comérselo no, no puede comérselo si usted se lo come eso no hay problema lo dijeron no hace esto hace esto y la lleva a ese nivel agua santana la encuentra ahí en el supermercado nacional esto lo encuentra en cabal a mí me encuentro en todos los sitios cuando es el momento yo estoy dentro del ático y los domingos a las diez y media de la noche ah sí desde este domingo a las diez y media de la noche en Teleantilla me van a ver otra vez en Chiro Cocina en Chiro Cocina qué cosa señores pero de verdad soy como la ensalada en toda parte en toda parte está como el chele está en toda parte la semana que viene tenemos un argumento que ni yo lo sé pero un argumento pero un argumento que es una maravilla no se lo pierda chao 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 ¡Suscríbete al canal!